Bienvenido al podcast de la Asociación Síndrome de Angelman, donde podrás saber más sobre el síndrome y de cómo afecta a las familias en su día a día. Hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Albajara, que es doctor en medicina y cirugía especialista en pediatría en el Hospital de la Paz de Madrid, asesor científico de FEDER, la Federación Española de Enfermedades RALAS y director médico de la Fundación Ana Carolina Diez MAU. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por atender la llamada de la Asociación Síndrome de Angelman. ¿Podrías explicarnos un poquito qué es la epilepsia y qué tipos de epilepsia existen? Bueno, pues la definición de epilepsia es, hay que distinguir lo que es una crisis epiléptica o una convulsión con la enfermedad en sí. La crisis epiléptica se define como la aparición de un trastorno transitorio provocada por una actividad anómala que se produce en las neuronas del cerebro. Esto es la definición de crisis. Mientras que la epilepsia, que ya es una enfermedad, es un trastorno cerebral que se caracteriza por la predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias neurológicas que esto conlleva, tanto en aspectos cognitivos del paciente, psicológicos y sociales de la enfermedad. Para diagnosticar una epilepsia, la Liga Internacional en Contra de la Epiléptica, que es la que define y caracteriza todo lo que es la epilepsia a nivel internacional, establece que para el diagnóstico de epilepsia pueden darse tres formas. Se habla de epilepsia cuando se producen al menos dos episodios de crisis convulsivas con al menos más de 24 horas de diferencia. Esa es una de las definiciones. La otra definición es la aparición de una sola convulsión no provocada o refleja y la probabilidad de que aparezcan nuevas crisis epilépticas y con riesgo de recurrencia. Y el tercer grupo de epilepsia serían los síndromes asociados a epilepsia. Vale, en los casos de las personas con síndrome de Angelman es una de las características de la epilepsia, no sé si se dice epilepsia o se dice epilepsia, pero no se da en todos los casos. Aproximadamente se da en el 80% de los casos de síndrome de Angelman. Normalmente es un síntoma que aparece en edades precoces de la vida, por debajo de los cuatro años, aunque la mayoría aparecen incluso por debajo del año de vida. ¿Por qué en unos pacientes se aparecen estas formas? Pues hay varios factores. Uno que es las diferentes formas de mutación que causan el síndrome de Angelman. Cuando hay una alteración, una delección que se llama clásica en el cromosoma 15, es más frecuente la aparición de epilepsia, mientras que en las otras etiologías genéticas del síndrome, la epilepsia es menor frecuente. Con lo cual, en dependencia de la forma de alteración genética que tenga el paciente, las posibilidades de presentar crisis, una epilepsia o no, varían. O sea que la tipología del síndrome afecta en cuanto a intensidad, frecuencia, tratamiento, etc. Sí, sí. Hay un factor, claramente, hay una relación entre la mutación que se produce, el tipo de mutación que se produce en el paciente y la aparición o no de crisis. ¿Y en qué tipología? Así como la gravedad de las crisis. ¿Y en cuál suele ser la más, qué tipología suele ser la más, no sé si severa, recurrente o en qué tipología? ¿En la delección? Sí, en la delección clásica es, como sabemos, la forma más frecuente de alteración genética que afecta al 70% de los pacientes, es donde se produce más frecuentemente la epilepsia. En las otras formas es un tipo menos frecuente. Vale, muchas familias nos preguntan siempre o nos preguntamos las familias cuál puede ser uno de los desencadenantes para un ataque epiléptico, vamos a decir, para poder prevenir, poder evitar, no sé cómo decir. ¿Sabemos cuáles pueden ser un poquito los desencadenantes de un ataque? En otras formas de epilepsia que no sean síndromes genéticos, en esta causa es la alteración que produce la mutación genética que afecta a la producción de una serie de proteínas, que luego si queréis entramos en detalle. En otras causas, pues las causas de la epilepsia son múltiples. Pueden ser alteraciones en la estructura del sistema nervioso central, o sea, que haya algún tipo de malformación. Pueden ser causas genéticas, como es en el caso del síndrome de Angelman. Pueden ser alteraciones infecciosas, una encefalitis, una meningitis, alteraciones metabólicas, pues trastornos enzimáticos, pueden ser causas inmunitarias, la aparición de anticuerpos frente a ciertos receptores a nivel del sistema nervioso central, o encefalopatías antoinmunes, y hay un número importante de crisis de epilepsias que la causa a día de hoy es desconocida. Y como desencadenante a las familias muchas veces, no sé si ciertamente, pero sí nos dicen, cuidado con los ataques febriles, por ejemplo, porque un ataque febril puede ser un detonante, vamos a decir, a un ataque de epilepsia. También tenemos oído, que no sé si saben, al final si son, pues demasiados, ese parpadeo de luces blancas, intensas, etc., pues como que parece que trastorca un poquito. ¿Pueden ser detonantes un poquito de un ataque epilepsico o son más leyendas urbanas, como se suele decir? No, no, son causas reales, o sea, la fiebre es un factor desencadenante en un paciente que tiene una enfermedad epiléptica. Los estímulos auditivos, los estímulos visuales, situaciones de estrés, algunas formas de epilepsia se desencadenan en ciertas fases del sueño. De hecho, a muchos pacientes que no se ha visualizado y se sospecha de que tiene una epilepsia y no se ha visualizado claramente, se les hace un estudio del sueño y en esas circunstancias se puede demostrar una alteración electroencefalográfica. Entonces, hay múltiples factores que pueden desencadenar una epilepsia y eso hay que, es importante conocerlo para, de alguna manera, prevenirlo, obviamente. Vale. Bueno, a las familias, los minutos de un ataque epiléptico o de epilepsia se nos hacen horas y días, por no decir semanas, ¿no? Pero, ¿cuándo hay que acudir al hospital? Es decir, siempre hay un tiempo estimado que se dice, bueno, pues, teniendo en consideración que es un síndrome de Añirman, que una de las características es un ataque de epilepsia, vamos a decir, si sobrepasa más de X tiempo es conveniente ir al hospital, siempre es conveniente ir al hospital de urgencias para comentar, ¿cómo está esto? ¿Qué criterio tienes? Bueno, yo creo que hay que distinguir, en primer lugar, dos aspectos. O sea, si es el primer episodio y la crisis ha sido objetivada, porque puede haber otros trastornos motores que no sean crisis convulsivas y a veces el diagnóstico, la diferencia diagnóstica es complicada. Siempre que sea un primer episodio, yo creo que se debe ir a la urgencia para valorar la situación, ponerse en contacto con un profesional y que inicie un estudio, aunque ya sabemos que para el diagnóstico de epilepsia se requiere al menos dos episodios de crisis convulsivas con una diferencia de 24 horas. Es uno de los criterios diagnósticos que se establece actualmente. Otra cosa es que el niño paciente, en este caso, se sepa que tiene un síndrome de Angelman, que tiene antecedentes de convulsiones y que ha sido estudiado o está bajo tratamiento. Y un factor desencadenante, que sea una infección intercurrente, fiebre, lo que sea, produce o de forma espontánea se produce un episodio de convulsiones. Habitualmente a estos pacientes se les administra una serie, bueno, se les dan una serie de pautas para actuar en caso de que se produzca una crisis. Lo primero hay que preservar cualquier tipo de trauma o percance durante el episodio. Normalmente se les da lo que se llaman medicaciones de rescate para prevenir o controlar la crisis. Normalmente estas medicaciones de rescate, pues actualmente, pues son el diazepam rectal o midazolam intranasal, que los familiares tienen que estar instruidos para la correcta administración. En cualquier caso, si la crisis dura más, lo ideal es que se ha valorado el paciente lo antes posible. Pero si la crisis persiste al menos más de cinco minutos, yo creo que debe ser el paciente trasladado con la mayor brevedad posible a un centro donde se le pueda hacer un tratamiento correcto, que puede ser un ambulatorio o puede ser la urgencia hospitalaria. Se sabe que en las crisis epilépticas el tiempo es un factor determinante para el control adecuado y se sabe que contra más dure la crisis, el riesgo de hacer lo que se llama un estatus epiléptico es mucho mayor, con lo cual las consecuencias y complicaciones y el control es más difícil. Con lo cual, el tiempo sí es un factor determinante. ¿Tú qué le dirías o qué pautas le darías a una familia para la primera crisis? ¿Cómo debe actuar esa familia? Pues uno luego se acostumbra, cuando le dan muchos, pues más o menos mantiene la calma. Pero en la primera, ¿no?, que te pilla de sorpresa y dices, ¡ostras! ¿Qué es esto? Pues lo primero que hay que hacer es evitar que el niño tenga una complicación o el adulto, en caso de que el debut sea en la edad adulta, evitar que sufra algún tipo de lesión, porque puede perder el conocimiento, caerse, o sea, evitar cualquier tipo de trauma en el momento que se producen las crisis. Es cierto que en el Algenman las crisis más frecuentes no son las tónico-clónicas, son mioclonias y otros tipos de crisis, pero lo que hay que prevenir es eso, asegurarse que el paciente no se muerda la lengua, evitar que se golpee, etc. Una vez, siendo la primera crisis, o bien si tenemos disponibilidad de un traslado rápido a la urgencia, pues se debe hacer, o si no se llama al servicio de urgencias para que proceda el traslado del paciente para ser evaluado en un centro sanitario. Vale, sí. Normalmente, bueno, pues si el niño vomita, pues hay que evitar que las aspiraciones, o si tiene mucho babeo, hay que evitar que se muerda la lengua, que también a veces se produce, y otra serie de trastornos, pero vamos, lo importante es tomar una serie de medidas de seguridad, evitar lesiones añadidas, y prepararlo para el traslado a un centro sanitario para que sea evaluado. Y con tu permiso voy a añadir, controlar el tiempo, porque te preguntan, ¿y cuánto tiempo ha durado? Y a ti te parecen semanas, igual son un minuto, o son no sé qué, ¿no? O sea, por experiencia. Otra cosa importante ahora que disponemos de tanto aparataje, es que muchas veces, porque hay tipos de ausencia, de crisis, que es difícil el diagnóstico, porque puede simular otro tipo de trastornos motores. Y entonces, si se tiene la suficiente serenidad, cosa que es complicada y difícil, pues es muy importante, cuando hay dudas diagnósticas, grabar el episodio, el trastorno motor. Sí, hoy en día que tenemos todos móviles. Muchas familias nos cuentan que después de un ataque epiléptico, el niño, un poquito, vamos a decir, retrocede en todo su aprendizaje que había tenido, aunque luego vuelve a retomar, ¿no? Pero, ¿qué efectos puede tener una crisis o un ataque epiléptico en la persona? Bueno, no cabe duda que, después de todo, al fin y al cabo, una crisis está provocada con un trastorno que se produce a nivel del sistema nervioso central. Entonces, es una situación anómala que produce una alteración a nivel de las neuronas del paciente, y que obviamente se puede producir un proceso de daño a nivel de estas estructuras cerebrales. Con lo cual, es frecuente que el niño involucione en su desarrollo neurológico o en su desarrollo, digamos, conductal. ¿Por qué? Porque ha sufrido un estrés. Entonces, esto está en relación, fundamentalmente, bueno, los factores que influyen son fundamentalmente la duración de la crisis y la gravedad de la crisis del proceso agudo. Otro factor que puede influir es la medicación que se le ha puesto. Obviamente, si el niño, el control es complicado durante el evento agudo y se le ha puesto una medicación muy importante, eso puede también tener sus efectos a la hora de, digamos, de la respuesta del niño en la situación post-crisis. Entonces, bueno, pues el reto más es... Eso te iba a comentar, ¿no? O sea, ¿qué influencia tiene en el desarrollo cognitivo del niño, vamos a decir, un fármaco de estas características, ¿no? Pues que pueden ser fármacos fuertes. Sí. ¿Cómo puede afectar en el desarrollo? Todos los fármacos antietiléctricos tienen, obviamente, sus efectos secundarios y actúan sobre las neuronas o de distintas fases de la transmisión de la actividad neuronal. Lo que pasa es que, bueno, el beneficio, la relación respecto al beneficio es claramente a favor del uso de estos fármacos. Si no, obviamente, no los daríamos. Hay fármacos que tienen menos efectos secundarios y hay fármacos que sus efectos secundarios son mayores. Entonces, lo que hay que utilizar son aquellos fármacos que sean más eficaces y que la relación beneficio-riesgo sea a favor de, obviamente, el mayor beneficio posible. ¿Cuál es el problema, Nenal, Germán? Pues que las crisis convulsivas suelen ser lo que se llama crisis malignas o crisis refractarias. Luego entraremos, porque te voy a pedir un poco que me expliques muy suavemente, como digo yo para tontos, qué tipologías hay, pero ¿por qué hay tratamientos que dejan de hacer efecto contra la epilepsia? Porque, pues bueno, hay gente que tiene un tratamiento, está controlado, pero vamos a decir que dejan de hacer efecto, ¿no? ¿Por qué puede ser eso? Porque el cuerpo se acostumbra, porque la crisis ha evolucionado, que no sé si se puede evolucionar, no sé, o no hay explicación. O es muy difícil la pregunta. Vamos a ver, hay muchos factores que condicionan esta posibilidad. ¿Qué factores pueden ser? Bueno, obviamente la evolución de la enfermedad. O sea, hay enfermedades que con el tiempo se agravan y hay otras enfermedades que con el paso del tiempo o las distintas circunstancias pueden mejorar. El síndrome de Angelman es un ejemplo. Se sabe que las crisis convulsivas en la forma clásica de síndrome de Angelman mejoran en muchos de los pacientes, sobre todo a partir de la adolescencia. El por qué se produce esto, pues de momento no hay una, no hay una, no está muy claro la causa. Otro factor muy importante, para que no haya una respuesta, es que en los enfermos crónicos, sobre todo si se utilizan múltiples fármacos, el riesgo de no cumplimentación de la terapia es muy frecuente. Ya sea por olvido, por dejadez, o porque al paciente no quiere seguir la terapia. Esto en el caso de los niños, sobre todo en la edad de la adolescencia, suele ser muy habitual. Y en muchos niños que tienen enfermedades crónicas y que además tienen muchos tratamientos, en ciertas épocas de su vida es muy difícil que cumplan los tratamientos. Y la adolescencia es una fase muy característica en este aspecto. Luego hay una serie de interacciones medicamentosas, o sea, no siempre por el hecho de aumentar los fármacos o aumentar los tratamientos vamos a conseguir una respuesta eficaz, y eso hay que decir sobre las familias. O sea, el tiempo de actuación o la valoración de la eficacia de un medicamento, hay que saber cuándo empieza a ser eficaz, cuándo tiene la mayor eficacia, etc. El uso de medicamentos para otro tipo de enfermedades intercurrentes pueden interferir con el metabolismo de los fármacos anticonvulsivos, eso es muy frecuente y es una cosa que hay que saber. Luego hay factores individuales, no todos los pacientes o todas las personas metabolizan igual los medicamentos, por cuestiones que sería poco engorroso explicar, pero hay personas que tienen unas características de metabolización de su medicamento que a veces no se consiguen los niveles adecuados. La aparición de procesos intercurrentes pueden hacer que disminuya la eficacia. Pacientes que, bueno, pues porque tienen enfermedades crónicas que condicionan la absorción, metabolismo, excreción del fármaco, puede provocar que un fármaco que ha sido eficaz, pues deje de serlo. O sea, que hay muchos factores, tanto individuales como farmacológicos y de la, digamos, del compromiso del paciente en el tratamiento y de su entorno para que pueden hacer que un fármaco no sea lo eficaz que debería. Entonces, ahora, pues hay métodos, eso tiene que ser valorado por el médico, por el neurólogo, en este caso, y buscar la causa de la falta de eficacia de su medicamento. Entiendo que, por lo que te he oído, parece que con la adolescencia va mejorando un poquito las manifestaciones epilépticas. Sí, sí. Normalmente suele ser así. Vale, ahora te voy a preguntar que me lo expliques para tontos, ¿vale? Y te lo digo, ¿por qué? Porque hay muchos profesionales que utilizan tal terminología que luego los que somos no médicos no acabamos de entender. Vale, entonces, hablamos, hay muchos tipos de ataques, hay muchas manifestaciones epilépticas, usamos ese término, convulsiones febriles, mioclónicas, ausencias, etcétera. Un pequeño, para que sepamos diferenciar, cuando un médico nos dice, pues, está teniendo una ausencia o está teniendo un estatus mioclónico o esto, que sepamos un poquito, porque claro, manifestación epilética, no sé, pero ataque epilético siempre hemos considerado lo que hemos visto en las películas. Es un señor o una mujer en el suelo, moviéndose como si fuese aquello, la niña del exorcista y tal, ¿no? Y no es eso, y no es eso. Es una de las tipologías que puede ser uno de los casos más visuales, pero luego existe una gran variedad, que son los que nos afectan un poquito también a nuestros niños Angerman, ¿no? Entonces, ¿me puedes hacer una pequeña, no sé si diferenciación, definición de cada tipología que tenemos? Por ejemplo, convulsiones febriles. ¿Qué son convulsiones febriles? Bueno, es una convulsión, las convulsiones febriles, una forma de convulsión que está desencadenada por la fiebre. Hay que diferenciar lo que es una convulsión febril típica, en que normalmente es un proceso benigno, que tiene buena respuesta terapéutica y que está en relación con la fiebre. La fiebre es un factor que puede desencadenar una alteración, una respuesta anómala en las neuradas del sistema nervioso central. Luego hay otras cosas que son crisis febriles atípicas, en que hay una alteración de base y en que la fiebre es un desencadenante de una crisis convulsiva o de una epilepsia. Con respecto a las distintas formas de crisis, pues actualmente la ILAE, que es esta instancia que establece los criterios sobre la epilepsia, establece varias divisiones. Una primera división viene determinada por cómo se inician las crisis y distingue tres grupos. Aquellas crisis que son con un inicio focal, o sea, son crisis focales. Aquellas crisis que son generalizadas y aquellas crisis que no sabemos cómo se han iniciado. O bien porque no lo hemos visto o ninguna persona del entorno ha visto cómo se ha iniciado la crisis. Dentro de las crisis focales hay crisis en que el paciente permanece consciente y hay otras crisis en que el paciente no está consciente. Las crisis generalizadas siempre se asocian a trastorno de la conciencia, pero las de inicio focal no necesariamente. Entonces, dentro de las focales hay unas crisis que tienen una alteración motórica, que puede ser un espasmo, puede ser una mioclonía, puede ser una crisis tónica, puede ser alteración en motoras automáticas, hay distintas variaciones. Y hay otras formas de inicio focal que no tienen alteración motórica, o sea, que no siempre una crisis, una epilepsia, tiene que tener alteración motórica. O sea, debemos, digamos, crisis no es trastorno tónico-clónico, trastorno tónico, mioclonía, etc. Puede ser que no haya ninguna alteración motórica y puede manifestarse por una alteración conductal. Por ejemplo, hay crisis provocadas por alteraciones en distintas zonas del cerebro, como el lóbulo temporal, que se manifiestan por una alteración de la conducta. Hay crisis que se producen trastornos cognitivos, trastornos sensoriales. No tiene por qué ser una alteración motórica. Puede serlo, pero no tiene por qué. Y eso es una crisis, es una epilepsia. Las de inicio generalizado, pues las más frecuentes y las de estos son las motóricas, que pueden ser tónico-clónicas, pueden ser clónicas, pueden ser mioclónicas, puede ser una crisis de atonía, en que el paciente se cae redondo y no tiene ninguna alteración motórica, puede ser crisis de espalmo. Y otra forma muy típica son las ausencias, en que el paciente está haciendo una actividad y de pronto está como si hubiese aislado del mundo, digamos. Ido, vamos a decir. Se le van los ojos, está ido, ¿no? Como le decimos vulgarmente. Es un proceso normalmente transitorio en una ausencia que se llama típica. Hay otras ausencias que no tienen, que lo que ves son pequeños movimientos, mioclonías, movimientos de los ojos, alteraciones en los párpados, movimientos de chupeteo. Esas, lo que en tiempos, que ahora ya es un término que, bueno, se usa menos, se empezó a estudiar en neonatos, que lo que se denominó por los neurólogos, neonatólogos, las crisis sutiles, que eran muy difíciles, en un recién nacido era muy difícil de valorar, pero que existen. Fundamentalmente eran movimientos de padeo, movimientos oculares, movimientos de chupeteo, que, bueno, eran muy difíciles su diagnóstico. Y luego las de inicio desconocido, pues pueden ser tónica el inicio, aunque no se haya visto, pero nosotros sabemos, vemos al paciente cuando está en plena crisis y puede ser tónico-clónica, puede ser tónico, puede ser un espalmo o puede ser alteraciones sin manifestaciones motóricas, que habitualmente lo que son, en la forma más frecuente, es que se producen alteraciones conductales como consecuencia de la alteración neurológica. Luego hay un grupo que se denomina no clasificadas. Y normalmente en ese grupo se incluyen aquellos pacientes que se sospecha que tienen una enfermedad epiléptica, pero que no tenemos la información clínica correcta para categorizarlos. Entonces, en estos casos el estudio es fundamental y a veces se tarda en categorizar la crisis epiléptica. Vale, hay muchas tipologías y muchas características. Vamos a ver, la epilepsia es una enfermedad con muchas manifestaciones, con manifestaciones diferentes a lo largo de la evolución de la enfermedad y que a veces en condiciones normales, bueno, en la mayoría de los pacientes, porque esto no son condiciones normales, es un error hablar de una enfermedad y que sea en condiciones normales. Es un osímulo, como se diría ahora. Es una enfermedad que puede variar en la evolución y que a veces es de difícil diagnóstico y, bueno, complicado. En cuanto al diagnóstico, sabemos que las manifestaciones se dan y se ven bien en los electroentefalogramas. Pero, claro, ¿quién hace un encefalograma a uno de nuestros niños? Porque estamos hablando de que te ponen aquí los cables, a veces cascos o lo que te tienen que poner en la cabeza para hacer un electroencefalograma. Y es muy complicado para nuestros niños poder hacer esto. ¿Hay alguna alternativa o opción para las familias en esos casos? Porque, claro, y muchas veces será que te dice, tú ya sabes que ha tenido una crisis y el médico te manda el encefalograma, pues, a la semana, porque nadie te lo hace al momento. Y eso lo pillas en el momento o no lo pillas, como decía uno, ¿no? Entonces, ¿hay alguna alternativa al encefalograma para las familias? Bueno, el diagnóstico de las crisis compulsivas es como todo en medicina. O sea, lo primero que hay que hacer es, si es posible o si no es posible, lo primero que hay que hacer es una historia clínica adecuada, una valoración de los datos de la enfermedad y una vez hecho esto, lo que se hace es una exploración adecuada y lo que hay que buscar es, por un lado, la etiología de la enfermedad, que en el caso del síntoma de Angelman es toda una serie de cortejos, de factores que definen la enfermedad, más plantearse un estudio genético, porque las distintas alteraciones o formas genéticas de la enfermedad van a condicionar y nos van a dar una idea sobre el pronóstico, diagnóstico de nuestros enfermos. Hay que descartar, obviamente, otras causas de la enfermedad, como hemos dicho, pueden ser causas estructurales, que las abordaremos mediante la realización de una resonancia o un escáner, un TAC, otras alteraciones genéticas sindrómicas, infecciones, alteraciones metabólicas, todo eso hay que descartarlo. En el Angelman, por supuesto, los estudios metabólicos y los estudios en sangre tienen que ser, por definición, normales. Puede haber metabolopatías, alteraciones iónicas, etc. Ni causas infecciosas, ni que condicionen o puedan ser la causa de una crisis epiléptica. El electroencefalograma es importante, se puede hacer, si el niño no colabora o el adulto no colabora, hay distintas formas de hacerlo. Se le puede sedar de forma leve para poderle realizar el electroencefalograma. ¿El electroencefalograma se debe hacer en la fase aguda? Pues si no se controla la crisis epiléptica, sí, porque el paciente, si entra en estatus epiléptico, hay que valorar su situación y se debe hacer un electroencefalograma para ver si está confirmado el diagnóstico de estatus y ver la respuesta al tratamiento del estatus. Si la crisis se autocontrola, pues entonces hay que hacer un electrodiagnóstico al cabo de un tiempo, porque se ve en la fase aguda. ¿Por qué? Porque se sabe que en el Angelman tiene un patrón electroencefalográfico muy característico y nos va a ayudar al diagnóstico de la enfermedad. En el Angelman sabemos que todos hay una alteración que es típica de la enfermedad. No vamos a entrar en detalles, pero se sabe. Otra cuestión importante es que a veces el electro, si se hace, muchas veces los electroencefalogramas se hacen por problemas estructurales, no se hacen en escaso tiempo y a veces la alteración en el patrón electroencefalográfico no aparece. Entonces, pues en esos casos, si hay sospecha importante de que el niño tiene, o que el adulto tiene una epilepsia, pues se puede hacer el electro de sueño. Otro factor que puede ayudar al diagnóstico es la realización de vídeos en cualquier situación en que el paciente tenga manifestaciones de subconvulsiones o en un centro donde se hagan estudios electroencefalográficos, se pueden hacer vídeos durante el electroencefalograma para ver si, para que nos ayude al diagnóstico. Porque si vemos la alteración motórica que se acompaña de un patrón electroencefalográfico alterado, nos puede ayudar en el diagnóstico. Entonces, todos esos procedimientos se pueden hacer. Pero hoy en día, a pesar de las dificultades que hay por la falta de colaboración de los pacientes en muchos casos, tenemos métodos para poder, mediante sedación leve o moderada, poder hacer el estudio electroencefalográfico. Y yo creo que es importante en el caso del Ángel Mar, porque sí hay un patrón que, digamos, colabora el, perdón, corrobora el diagnóstico. No sé si han contestado a la pregunta. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Podrías decirme la diferencia entre epilepsia benigna y epilepsia refractaria? Porque a veces oímos los términos, hoy, mientras estamos grabando esto también, estamos oyendo un poquito el tema de la, has comentado, epilepsia refractaria, etc. Un poquito hay diferencia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente, ya sabéis que la epilepsia es una enfermedad muy frecuente, es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, que afecta, estoy hablando en general, aproximadamente al 1% de la población en el mundo, con lo cual, enfermos, pacientes con esta enfermedad es muy frecuente. Pero desde un punto de vista de respuesta se distinguen dos grupos de pacientes. Lo que se llama epilepsia benigna, que son aquellos pacientes que se controlan las crisis con uno o dos medicamentos. Cuando no hay un control adecuado con dos medicamentos, ya se habla de epilepsia maligna o epilepsia refractaria. Se sabe que aproximadamente el 70% de los pacientes con crisis epilépticas tienen la forma benigna. Y hay un 30% que tienen epilepsia refractaria. O lo que se llama, por otros autores, epilepsia maligna. Entonces, lo que condiciona la definición es la respuesta terapéutica ante la epilepsia. Cuando se controla con uno o dos medicamentos es una forma benigna. Y cuando no se controla con dos medicamentos, estamos hablando de epilepsia refractaria. Retirada de un fármaco. ¿Qué requisitos hay que cumplir para la retirada de un fármaco? O sea, yo hablo con familias que tienen ya niños o afectados, vamos a decir, mayores, y te dicen, es que yo le doy no sé qué fármaco para el control de la epilepsia, pero llevo igual siete años que no le ha dado un ataque. Entonces, me da miedo quitarle porque igual le vuelve. Porque no sé si es que no tiene, porque no tiene que tener o porque tiene el fármaco. O sea, ahí hay un... Una duda, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones se tiene que dar la retirada de un fármaco? No se tiene que dar la retirada de un fármaco y hay que mantenerlo de forma preventiva. ¿Cuáles son los criterios un poquito en ese sentido? Bueno, eso es la pregunta del millón. Yo he preguntado el millón. El euromillón no nos toca, pero... Bueno, actualmente existen los criterios más aceptados, aunque en esto siempre hay variabilidad en algunos aspectos. Pero los criterios que se aceptan, que se consideran a la hora de plantearse la retirada de un medicamento, son que el paciente lleve dos años libres de crisis, o sea, sin manifestaciones clínicas de crisis convulsivas, y que el electroencefalograma sea normal. Si hay alteraciones electroencefalográficas, se debe mantener la medicación de por vida. Luego, el medicamento se debe retirar de una forma muy lenta. Hay autores que incluso dicen que en el plazo de dos años, o sea, la retirada y la disminución del tratamiento debe ser muy, muy lenta. Y si el paciente está con dos fármacos, debe ser... No debe ser la retirada de ambos fármacos a la vez. Primero se ha retirado un fármaco y luego es a continuación el siguiente. Si en el transcurso de la retirada aparecen de nuevos crisis, hay que reiniciar el tratamiento y mantenerlo de por vida. Algunos dicen que han intentado quitarlo, les ha dado crisis, han tenido que retomar, pero que ya la dosis de antes no les valía, que tienen que aumentar la dosis. No sé si puede ser así. Es factible, sí, es posible. Sí, 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 es posible. Luego hay una otra cuestión que a mí me parece importante. Hay una serie de fármacos, concretamente en función de la enfermedad, etc., que son más eficaces que otros para el tratamiento. Entonces, en función del diagnóstico de la crisis, hay fármacos que son eficaces y hay otros fármacos que no se deben dar. Entonces, concretamente en el Angelman, hay una serie de fármacos que se ha visto que son más eficaces que otro y son los que se recomiendan, como es el clobazán, el kepra, el eretiracetán, el clonazepam, la lamotrigina, el topiramato, la etosusimida, pero, por ejemplo, hay fármacos que se han demostrado, bueno, por la experiencia que hay acumulada, que no son eficaces, como puede ser el fenobarbital, la primidona, carromacepina, la fenitoína, vigabatrina, estos fármacos no han demostrado su eficacia a la hora del control de la crisis en la enfermedad. Con lo cual debemos iniciar nuestro tratamiento con los fármacos que conocemos que son, obviamente, más eficaces. O sea, que si alguna familia, vamos a decir, tiene un tratamiento de esta relación de fármacos que has comentado tú, que no son las que están demostradas que son de mayor eficacia, lo mejor es que se ponga en contacto con su médico para que intente cambiar el tratamiento. Una cuestión muy importante y que los médicos, yo voy a cantar el mea culpa, los médicos somos, o algunos médicos son cuidados a cambiar los tratamientos por distintos factores. Bueno, porque pueden tener más experiencia en un fármaco determinado por, bueno, por razones que no vienen a punto. Lo primero que hay que decir es que cuando un tratamiento es eficaz no se modifica bajo ningún concepto. No se debe modificar. Salvo que tenga unos efectos secundarios que sean muy importantes. Pero si el fármaco controla las crisis y no tiene efectos secundarios graves, se debe mantener ese tratamiento y no cambiarlo de una manera arbitraria. Que somos muy dados a cambiar las terapias. ¿Por qué eso preguntaba? No solo en esta enfermedad o en estas enfermedades, en las crisis epilépticas, pero es muy frecuente en otras enfermedades crónicas como puede ser la hipertensión, etcétera, etcétera. A ver, las familias somos muy dadas a cuando hablamos unos con otros de preguntar, ¿y tú qué le das al tuyo? ¿Y cuánto le das? ¿Y qué fármaco le das? ¿Y cuál no le das? Y, jo, pues igual le digo a mi médico que me cambie porque si tú tienes controlado y a mí no me controla. Entonces, por eso preguntaba, ¿no? O sea, pues oímos a veces de Alau, como se dice, tiene las crisis controladas con un fármaco X y el mío no. Le dudo, pues le voy a decir que me dé ese. O sea, somos... Sí, pero bueno, yo creo... Una cosa que hay que tener claro es que el tratamiento es individualizado para cada persona. Y entonces es el médico el que tiene que valorar cualquier tipo de tratamiento que se administra y las modificaciones terapéuticas que vienen condicionadas fundamentalmente por la respuesta. Hay que saber que no siempre conseguimos sobre todo en las formas refractarias o malignas no siempre conseguimos un control absoluto de las crisis. De hecho, se habla de buen control cuando hay una disminución de más del 50% de los episodios con lo cual muchas veces no se consigue el control absoluto y en esas formas de crisis epilépticas hay que valorar otro tipo de terapias. Luego comentaremos el tema de otras terapias. Yo me he encontrado con el caso de una familia que me trasladaba que decía que él bueno, que la familia no daba ningún tratamiento para su crío ningún fármaco, vamos a decir porque consideraba que al ser fármacos muy fuertes el retraso cognitivo o la afección cognitiva que le hacía al niño era mayor en proporción a los ataques que sufría. No sé si me explico. Es decir, este decía bueno, yo asumo el riesgo de que a mi crío en proporción del histórico le dé un ataque al año prefiero que esté vamos a decir cognitivamente lo mejor posible y asumo el riesgo de un ataque al año por decir algo. No sé si me explico lo que te quiero decir. Entonces no sé si bueno, al final no deja de ser un criterio familiar ¿no? o de la persona no sé si buen criterio con asesoría o no del médico pero se haga este caso no sé porque también hay gente que dice los médicos también a veces te dan te dan un ataque epiléptico o una crisis y te dan un fármaco por vida ¿no? Y luego igual no te vuelve a dar. Entonces también no sabemos si el fármaco es de forma preventiva esa dicotomía de no sé si no le da porque no le tiene que dar o no le da porque le da el fármaco. Entonces igual es un poco una pregunta un poco no sé, delicada no sé, pero una pregunta otra. Efectivamente. Bueno, yo creo que aquí hay que valorar cada caso individualmente o sea que estamos en lo de siempre es lógico que el caso que tú apuntas una persona que tiene otisis epiléptica si de pronto le da una al año pues es que a lo mejor lo que hay que plantearse es si precisa un tratamiento de base y en ese caso es en cada caso en particular hay que valorarlo y ver si la relación entre el riesgo de que te dé una crisis una vez al año y el beneficio que reporta ante esa situación concreta una terapia crónica. eso lo tiene que hacer el médico responsable del paciente o sea y luego los padres bueno aconsejados seguir un criterio más más o menos asesorado por el médico no suele ser lo habitual en los enfermos con epilepsia refractaria porque por definición son enfermos que tienen un muy difícil control de sus crisis y no es habitual que tengan ojalá todos los enfermos con epilepsia refractaria tuviesen una crisis anual firmábamos todos y los que no tienen refractaria también todos firmábamos eso entonces lo habitual es que tengan a pesar del tratamiento farmacológico que a veces son tres cuatro cinco fármacos que tengan un control regular y en cuanto hay un factor intercurrente se desencadenen de nuevo las crisis entonces ese caso en las formas que se plantea es difícil que se dé en unas enfermedades de estas características pero no cabe duda que si sabemos que en Langerman hay un porcentaje altísimo de pacientes que a partir de la pubertad la incidencia de la epilepsia baja ostensiblemente sí que habría que plantearse bueno voy a modificar el tratamiento voy a reducir el tratamiento pues sí sería lógico hacer plantearse con los criterios que están establecidos que es bueno pues ya digo que lleva un tiempo mínimo de dos años y que la electrosia normal hay otro criterio que establece que cuando es un síndrome epiléptico de causa genética pues mucha gente reacia a retirar los tratamientos y hay otros autores que solo se lo plantean cuando el paciente lleva más de cinco años sin crisis epilépticas la decisión puede ser muy muy difícil muy difícil pero siempre consensuada entre la familia y el profesional por supuesto por supuesto vale pero vamos yo confío en 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 los especialistas o sea yo creo que hay magníficos especialistas en neuropediatras y y y neurólogos de adultos especializados en la enfermedad que que tienen unos criterios muy importantes y y muy muy bien asentados y tienen un amplio conocimiento de la enfermedad y yo vamos me fiaría absolutamente de ellos vamos a los tratamientos alternativos un apartado que seguramente te guste mucho Luis existen existen o por lo menos se habla de de varias de varios tratamientos alternativos a la epilepsia o que pueden ser alternativos o complementarios o no sé cómo llamarlo vale yo le llamo alternativos por decirlo tenemos la dieta citogénica o dieta de bajo control glucémico etcétera nos puedes comentar un poquito de qué va esto bueno dentro de los tratamientos para o si quieres una cosa un poco más general de lo que tú sabes de tratamientos alternativos o complementarios voy a decir complementarios prefiero porque parece que el alternativo es quitamos el fármaco y ponemos este y yo creo que si se pueden complementar en todo caso si funcionan los tratamientos bueno los tratamientos se deben plantear en aquellos pacientes obviamente que tienen una epilepsia refractaria obviamente si yo no tengo una epilepsia refractaria mi paciente está controlado con un fármaco o con dos fármacos y no tiene crisis no me planteo una alternativa le daré unas recomendaciones para evitar los estímulos la ingesta de ciertos alimentos que pueden como puede ser estimulantes o de ciertas drogas que le pueden provocar o descompensar y evitar pues enfermedades infecciosas intercurrentes o otra serie de factores que pueden ser desencadenantes pero no me plantearía un tratamiento complementario en todos los tratamientos que se están utilizando básicamente uno de los complementos sería una dieta específica las dietas en el tratamiento de la epilepsia se han demostrado que son eficaces y bueno es un tratamiento complementario que en algunos casos ha condicionado un control mejor de la enfermedad dentro de las dietas que se han utilizado para la enfermedad para tanto en Algenmar como en otras formas de epilepsia pues está las dietas cetogénicas que son dietas que en las que se administra un mayor porcentaje del total de calorías en forma de grasas ya sabemos que aproximadamente una dieta convencional tiene una proporción de grasas en torno o sea el aporte calórico en forma de grasas está en torno al 30% ¿sí? y dentro de las dentro de las dietas cetogénicas existen dos tipos de dietas una que se llama la 4-1 en que la proporción del aporte de calorías en forma de grasas es cuatro veces superior al de el aporte de calorías que que aportan los carbohidratos por eso se llama 4-1 las grasas aportan cuatro veces más calorías que los carbohidratos el problema de esta grasa son dietas perdón de esta dieta es que son dietas que se suelen utilizar en medio hospitalario cuando el paciente tiene digamos una nutrición que no es provocada normalmente por una sonda o por una gastrostomía ¿por qué? porque son dietas primero la composición de la dieta al tener al tener tanta grasa es para una persona que la ingiere por boca es muy difícil de por la textura el sabor es muy difícil de comer y entonces son dietas que no las acepta bien los pacientes por esa composición luego producen unas digestiones muy complicadas muy difíciles producen trastornos en la motilidad intestinal y muchos problemas gastrointestinales entonces bueno pues esta dieta cetogénica 4-1 cada vez se restringe más se utiliza más lo que se llama la dieta cetogénica 2-1 que el aporte de grasas las calorías que aportan las grasas es el doble de las calorías que aportan los carbohidratos y es una dieta que se tolera mucho mejor que se acepta mucho mejor y producen muchos menos efectos secundarios la forma en que se administran las grasas pueden ser en ácidos grasos de cadena media o ácidos grasos de cadena larga eso ya depende de la pauta que tenga el experto en nutrición que recomienda esta dieta otra dieta que se ha utilizado es lo que se llama la dieta adquim modificada la dieta adquim es una dieta que se puso de moda en los países nórdicos hace años y que lo único que restringe es el aporte de carbohidratos entonces se da proteínas libres lo que quiera el paciente en cuanto a aporte proteico las grasas también se dan sin restricciones y lo que se restringe básicamente es el aporte de calorías en forma de carbohidratos si una dieta normal tiene aproximadamente un 50% de calorías de forma de carbohidratos la dieta adquim tiene un aporte inferior al 20% en el aporte de carbohidratos y luego lo que se está lo que se ha empezado a utilizar más recientemente es las dietas con en que tengan un índice glucémico bajo se ha visto que la en aquellas dietas los carbohidratos que se administran producen niveles elevados de glucemia en sangre porque se utilizan carbohidratos que son monosacáridos disacáridos o sea de pequeñas componentes de carbohidratos no son carbohidratos de cadena larga que no sé como ya sé que me expreso pero no que se me entienda aquellos carbohidratos que son monosacáridos disacáridos o polisacáridos de cadenas cortas van a producir índices glucémicos altos y se ha visto que cuando nosotros administramos una dieta en que administramos carbohidratos con índices glucémicos bajos se controla mejor puede ayudar al control de las crisis entonces ahora se están haciendo estudios en dietas en que se utilizan el aporte de carbohidratos esa base de carbohidratos con índices glucémicos bajos hay en se puede encontrar fácilmente en la red estudios sobre los índices glucémicos de prácticamente todos los alimentos que están a nuestra disposición y entonces lo que se recomienda es estas dietas con índices glucémicos bajos no se han demostrado solo eficaces en la epilepsia sino que también se han encontrado eficaces en otro tipo de enfermedades incluso en enfermedades oncológicas y en otro tipo de enfermedades crónicas entonces bueno conviene como norma y lo que se recomienda cada vez más tanto para pacientes con distintas enfermedades como para la población en general utilizar alimentos con índices glucémicos bajos aparte de las dietas hay otra serie de fármacos que se están utilizando y con eficacia y que se están demostrando aunque no han sido aprobados para el síndrome de ángel estoy hablando del carnabidiol los derivados de la marihuana que se llevan utilizando para distintas enfermedades desde hace tiempo se ha visto que pueden ser eficaces en distintas formas de epilepsia actualmente en la edad pediátrica el carnabidiol solo está autorizado para el tratamiento del síndrome de grave que produce una epilepsia refractaria y el síndrome de benox entonces está aceptado se recomienda su uso se ha visto que son es un fármaco eficaz y está autorizado para su uso en la pediátrica en adultos se ha utilizado y se está utilizando los cannabidiol no solo para tratamiento de epilepsia sino que se utilizan para otro tipo de alteraciones inicialmente se se recomendaron para pacientes oncológicos en fase terminal pero actualmente se utiliza para pacientes con cuadros psicóticos cuadros severos de ansiedad trastornos del sueño como terapia añadida a otros fármacos en el dolor crónico en alteraciones cardiovasculares en adultos por ejemplo también en trastornos motores graves como en síndromes distónicos se está utilizando concretamente en pacientes con alteraciones motoras graves en esclerosis múltiple y probablemente en el futuro más o menos cercano se ampliarán las recomendaciones para el uso del cannabidiol en otra serie de enfermedades dentro de la lapidia y luego otra en caso de epilepsia refractaria luego hay otros tratamientos que son son tratamientos digamos quirúrgicos igual hay tratamiento para la epilepsia tratamientos quirúrgicos tratamientos de distintas nuevas tecnologías para el tratamiento de las crisis entonces concretamente hay varias formas de tratamiento que son formas de estimulación una de ellas es la estimulación cerebral profunda que se puede hacer o bien con electrodos implantados habitualmente supratentoriales o con estimulación neuroestimulación transcranial hay otras formas de tratamiento como son la estimulación del vago y otras formas de tratamiento radioquirúrgico ¿cuál es el problema? bueno aparte de eso que hay tratamientos quirúrgicos frente a la epilepsia unas son ya digo con electrodos que producen estimulación y otra cosa es utilizando cirugía de ablacción o cirugía con laseo estas formas se utilizan no tienen cabida en el síndrome de ángel ¿por qué? porque normalmente la alteración en el síndrome de ángel es multifugal tanto la cirugía con láser la ablacción se utilizan en pacientes que tienen epilepsias focales y que el foco epileptógeno está bien localizado entonces se hace un mapeo exhaustivo inicial se localiza donde se encuentra el foco epileptógeno y entonces se produce una ablacción de esa zona pero en aquellas epilepsias que son multifocales no tienen cabida este tipo de tratamientos y luego hay un tercer un tercer grupo de tratamientos que ahora están en fase experimental solo se están utilizando en animales de experimentación que pueden abrir un camino muy importante si se ve que son eficaces que son las terapias génicas y otro tipo de terapias y a eso quería llegar un poquito al final un poco para cerrar el futuro que nos espera las familias en el futuro se habla de la terapia génica puede venir por ahí un futuro mejor sí yo creo que sí bueno yo tengo absolutamente puestas mis esperanzas en estos aspectos la terapia génica que es una de las terapias que se está ensayando ya digo que actualmente están en fase de experimentación animal hay que saber que hay un modelo de ratón con síndrome de Angelman que es el que se está utilizando y se están probando distintas terapias génicas más o menos en las terapias génicas se puede se utilizan vectores que hasta el momento actual en el síndrome de Angelman se están utilizando vectores virales el vector es lo que vehiculiza el gen o la proteína que nosotros queremos introducir en el animal de experimentación o en el futuro en la persona hay dos tipos de vectores que son vectores biológicos y vectores no biológicos para que se hagan una idea la terapia de la vacuna frente al COVID las formas más eficaces son terapias génicas en las que se utilizan vectores no virales mientras que hay otras terapias tanto para el COVID como para otros que están utilizando vectores virales los vectores virales que más se utilizan son los adenovirus ¿qué problema tiene un vector viral? pues que nosotros a lo largo de nuestra vida podemos tener en contacto con adenovirus no exactamente el adenovirus que se utiliza como vector sino otro tipo de adenovirus con lo cual podemos tener cuando se nos administra una terapia génica con un vector viral como podemos tener anticuerpos frente a ese virus en concreto la eficacia de esa vacuna va a ser menor que si se utiliza un vector no viral entonces por eso las terapias en el caso de la pandemia con vectores virales una de las causas por lo que no son tan eficaces como las vacunas con vectores no virales es que se utilizan adenovirus y el paciente puede modificar la respuesta provocar al inutilizar el vector digamos entonces lo que se hace es con ese vector se le en el caso de la se le pondría el gen que codifica o que falta al paciente y se le introduce o bien de forma sistémica o bien de forma local una de las alternativas es ponerlo intratecalmente o otra alternativa es ponerlo vía sanguínea pero esa sería una de las actividades hay dos formas que como he mencionado nosotros lo que podemos meter en el vector es el gen que le falta al paciente o aquella proteína aquella enzima que le falta que no puede codificar el paciente esas son las dos alternativas que hay en este momento pero ya digo los tratamientos genéticos y otro tipo de terapias que están en fase de experimentación y a día de hoy que yo sepa no no se han probado en no se ha autorizado su uso en pacientes pero que eso es algo que llegará bueno pues me quedo con esta luz de esperanza que me das con la terapia génica de que puede ser en un futuro una de las soluciones para mejorar la calidad de vida de nuestras familias en general no solo de las personas afectadas sino de las familias agradecerte Luis el querer colaborar dime hay que pensar que bueno que ya hay terapias génicas que están se están utilizando en la edad pediátrica y que están demostrando una eficacia importante o sea que bueno ese es un futuro muy prometedor ¿cuál es el problema? que hay un problema de fondo que es que al ser una enfermedad rara que tiene una prevalencia baja pues en todas las enfermedades raras los estudios y los ensayos que se realizan son menores que en otro tipo de enfermedades está claro que contra más frecuente es una enfermedad los investigadores apuestan más por esto y eso es un factor un factor determinante entonces de hecho la mayor parte actualmente hay más de 3.000 ensayos de terapia génica pero la mayoría están dirigidas para estudios de cáncer yo siempre digo se dice que el síndrome de Angerman es una enfermedad rara para mí no es rara porque la vivo todos los días es rara para el que no la conoce no es que es un término que todas las personas que estamos dedicados a este tipo de enfermedades creemos que se debe eliminar a mí me parece un término incorrecto y a la mayoría de mis compañeros y fundaciones asociaciones familias no les gusta o sea yo creo que se debe cambiar por el término de enfermedades poco frecuentes o de baja prevalencia punto ¿por qué? porque además todo el mundo asocia enfermedad rara a una enfermedad genética etcétera y no hay enfermedades raras que no tienen causa genética o sea puede ser una cardiopatía compleja es una enfermedad rara pero yo creo que es un término peyorativo que además no beneficia al desarrollo ni al apoyo de las familias ni al desarrollo de nuevas terapias y nuevo conocimiento pues muchísimas gracias gracias Luis por tener la disposición de colaborar con nosotros hiciste en las jornadas de mayo lo has hecho hoy con nuestro podcast agradecerte otra vez de parte de todas las familias en que nos hayas explicado un tema tan complejo como es el de la epilepsia de esta forma tan sencilla que lo podamos entender muchísimas gracias pues simplemente agradeceros a vosotros esta oportunidad y saber que estoy a vuestra disposición perfecto pues muchísimas gracias Luis un saludo esto ha sido todo por hoy si quieres saber más sobre el síndrome de Angelman síguenos en nuestras redes sociales o en nuestros podcasts